generales de cómo usar la IDE de RStudio y algunos tópicos del lenguaje. Así que durante esta primera hora vamos a ver esos temas, se puede extender un poco más, la idea es que podamos aprovechar este tiempo y después lo que vamos a hacer es atender también en el aula 2 que tenemos libre, hay un aula adicional de Zoom donde podemos también resolver dudas que hayan, que no se hayan planteado por ahí en el Slack, así las podemos ver en el otro aula. Así que bueno, Leo. Dale, sí. Sí, sí, como comentario aparte también es que, bueno, quienes ya conozcan R, sepan bien manejar RStudio, no es necesario, digo, obligación de estar acá, pueden avanzar con el práctico tranquilamente y después nos hacen consultas si es que tienen alguna. Pero bueno, sí es recomendable para todos aquellos que no tuvieron ninguna aproximación y sobre todo los que no vienen de las carreras de sistemas, sí es recomendable. Bueno, a ver, voy a compartir alguna de mi pantalla. Ahí vamos a decir el asunto de este. Acá tengo el famoso RStudio. Pienso compartiendo primero la pantalla del navegador y después vamos al... Mi navegador, sí. A la RStudio, sí. Bueno, del sitio... No, pero voy a minimizar a esto también. No sé si se va... Están viendo el navegador, ¿no? El sitio de... Una foto tuya... En la playa. En la playa. Qué lindo. Ah, sí, sí, sí. En el navegador, sí. Afuera, una foto mío afuera. Qué lindo. Bueno, este es el sitio, imagino que sí, ya lo vieron, si no, estamos medio mal. Bueno, cuestione el práctico, si bien ya lo presentó Juan el martes. Acá están las consignas, bien, lo voy a llevar a este link, de acá, acá tenemos las consignas en sí. Después está la presentación que dio Juan, que... Creo que la tengo acá. En la presentación que dio Juan, estaba bárbara, porque con esto, creo que tienen todas las herramientas como para desarrollar el práctico. Entonces, está bueno que vayan mirando las funciones que están acá, y con eso van a poder ir resolviéndolo. Obviamente que ahí está con el ejemplo de Iris, y acá tenemos otro dataset. Y, ¿qué más? No, después, que sí, también lo comentó Juan, hay una guía introductoria, que está acá también, esta guía de acá, que esta guía es un... Sí, puede llegar a ser hasta incluso un poco de referencia de lenguaje. No es tanto lo que vamos a ver hoy, y lo que vimos el martes pasado, que tiene que ver más con el uso de R en sí, como R como paquete integral de análisis, sino más el lenguaje, las particularidades de la sintaxis, de tipo de datos, un poquito más a fondo con eso. No es necesario leer toda la guía. Bueno, ahora vamos a ver un poco. Con R es fácil empezar, digamos, sin conocer particularidades, uno puede ir avanzando. Pero, quizás está bueno para ir conociendo un poco más a fondo, empezar a entender por qué vienen ciertas cuestiones, y conociendo un poco mejor el lenguaje, seguramente van a poder perfeccionarse, o van a poder ir avanzando más rápido y mejor. Bueno, sobre... Antes de pasar a RStudio, ese es el TPNC, me imagino que lo habrán leído. Acá vamos a trabajar sobre este dataset, de este MPI subnacional, que básicamente tiene ciertas regiones y ciudades, y lo que tiene ahí calculado es un índice de pobreza de ese lugar. Ahí comenta acá que es una medida de pobreza multidimensional, creo que acá está el sitio particular donde se tomó la fuente, que es un cierto instituto de investigación, que es el Luxor Poverty and Human Development Initiative. Y, bueno, según lo que comentan acá, básicamente es, hay como... Ellos miden la pobreza y calculan dos variables, o tres. Por un lado, calculan qué porcentaje de la población de ese lugar se considera pobre, y por otro lado, hay un índice que indica cuán grave es esa pobreza. Ahí habla un poco, que no son cuestiones económicas, sino acá, por ejemplo, habla de problemas de nutrición, a ver si tienen accesos a agua, no, a electricidad. Entonces, es un poco eso, esas dos métricas, después se establece una métrica como general. Primer paso del dataset, el dataset del práctico, va a ser descargar el dataset que está acá. Si acceden acá, con el navegador, lo van a ver, para descargarlo, van a tener que hacer con el botón derecho, y, acá, grabar este link como, y lo van a poder grabar. Lo grabo ya que está. Lo descargo. Bueno, ese es el primer punto de lo que habría que hacer. A ver, tengo que compartir acá, y voy a pasar a compartir en la RStudio, con quien van a trabajar. Bueno, un poquito sobre R, un poco más sobre R, porque ya estuvimos viendo sobre R, es que, como les comentaba recién, R es más que un lenguaje en sí, de hecho, el lenguaje en sí, se llama ese, pero, no importa, todos los conocemos como R. Pero R es, tanto el lenguaje, como el intérprete, como el repositorio de datos, es todo el paquete, es todo. Entonces, comentarios de R, como ya había comentado Juan, que es un software de tipo open source, es interpretado, eso significa que, en eso es parecido a Python, por eso también está, esta lucha, o pelea de Python versus R, en eso sí es parecido, porque significa que es interpretado, que está bueno para análisis de datos, es que, nosotros podemos, vemos justamente, este acá, acá estamos viendo la consola, este es el intérprete de R, entonces vamos acá, podemos ir ejecutando, cada una de las instrucciones, R, las va a analizar, y las ejecuta, si no tiene error de sintaxis, las ejecuta, y eso se va haciendo línea en línea, entonces, le damos una variable, y ahí el intérprete, la analizó, y generó la variable X, y las ejecuta no se valora, entonces vamos a ir jugando, eso está, eso está bárbaro, para justamente análisis, porque, a diferencia de otro lenguaje, que es por ahí compilado, donde uno ya tiene el programa todo escrito, tiene que tenerlo primero todo escrito, y después ejecuta, como un programa más de tipo caja negra, acá nosotros vamos a ir explorando los datos, como vimos también en la clase teórica, vamos a ir al proceso del descubrimiento, de conocimiento, entonces para ese proceso, que es un proceso iterativo, está genial que, no ejecutar todo así como caja negra, sino que ir viendo, paso a paso, a ver cómo, qué resultados vamos viendo, y tomando ciertas decisiones, a partir de los resultados, que vamos viendo, entonces por eso, que se ha interpretado, genial. Bueno, ¿qué más? Ah, bueno, los que les comentaba recién, R, a diferencia también de otros lenguajes, como tiene una curva de aprendizaje, bastante rápida al comienzo, uno puede comenzar, si bien el lenguaje, tiene sus particularidades, y te da ciertos dolores de cabeza, hacer algo, acá en R, hacer un gráfico, es muy simple, comparado con otros lenguajes, o levantar un dataset, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, por eso, sin conocer mucho, ya podés levantar un dataset, calcular una media, calcular un histograma, eso puede ser bastante más complicado, pero bueno, esa curva de aprendizaje, por algunas cuestiones que por ahí tiene intrincada, a veces, el lenguaje ya un poco más avanzado, llega a un punto que, se achata, digamos, esa curva, y empieza a costar más dar, los siguientes pasos. Por eso, esas guías, como las que pasé, y bueno, obviamente hay mucho más que eso, está bueno, para, esas, cuando uno llega a ese momento, de hecho, yo hice el curso este, sin casi conocer R, y bueno, después me tuve que poner en serio, pero, tiene algunas cuestiones también, que es fácil, y en cuestiones de performance, performance, digamos, si uno genera un código, sin conocer mucho, puede generar códigos con poca performance, sobre todo si uno utiliza muchos loops, no es bueno con los loops, por ejemplo R, hay otras formas de, hay que tratar de evitarlos, pero por eso, eso se va ganando ya, con la práctica, digamos, cuando uno llega, a esa curva de aprendizaje, como más avanzada. Bueno, este es el entorno RStudio, si pudiese mostrarles, ¿Puedo hacer una consulta? Sí, ¿Cómo no? Vos dijiste que es un repositorio de datos también, ¿Tiene alguna restricción en cantidad de datos, en cantidad de filas? No, es un repositorio de paquetes, que también los paquetes tienen datos, digamos, la limitación, en cuanto a los data frames, la cantidad de filas, tiene que ver con la memoria que vos tengas, porque esto se, en principio, es memoria RAM, entonces, depende de la máquina que tengas, este, va a ser la cantidad, el tamaño del dataset, porque es no solo la cantidad de filas, sino también la cantidad de columnas, que puede llegar a trabajar. Entonces, eso también, básicamente la limitación es la máquina con la cual estés usando. Después, como todos los lenguajes, hay posibilidades de cargar partes de los datasets, en memoria, y otra en discos, pero bueno, ahí ya es como más complicado la cosa, y, por ahí, usar un R con Spark, es una cosa ya más compleja, pero en principio, para nosotros es eso, que entre memoria. Yo me imagino, estar trabajando con un volumen muy grande de datos, que sirve R, o sea, aplicando con Spark, y eso sirve, funciona bien. Claro, claro, pero necesitas, es lo mismo que le pasa a Python, a eso también, le pasa con Python. De hecho, en el trabajo nos pasa eso. Lo que se hace, se hace todo en realidad, lo que se va a hacer, en grandes volúmenes de datos, cuando tenés datasets que son gigantescos, se va a trabajar en Spark, o en Hadoop, o en lo que sea, o alguna tecnología de esa, y uno trata de generar todo el preprocesamiento previo, para que después, la data que vos puedas llegar a levantar, y analizar, en R o en Python, ya te entre en memoria, o no solo el preprocesamiento, que tiene que ver con, preparar las variables más cocinadas, como para levantar, analizar en R, sino también, cuestiones que vamos a ver en este curso, como reducción de dimensionalidad, porque quizás, para el análisis en sí, podemos hacer un filtrado de la información más relevante, entonces, bueno, cuando hablamos de volúmenes muy, pero muy grandes, es un esquema más mixto, no alcanzaría un solo lenguaje. Buenísimo, muchas gracias. Buenísimo, Quería mostrarles, antes de pasar de RStudio, para que les guste de RStudio, ahí estoy mostrando la consola, ¿no? ¿Se está viendo la consola? Sí. Bueno, si no estuviese RStudio, la forma de trabajar con R, sería con la consola, que es esta cosa, que no tiene ningún tipo de interfaz, que acabamos de poder ejecutar las mismas cosas, que se ejecutan en la consola que vemos en RStudio. Entonces, bueno, básicamente es eso, es la consola que es el intérprete solo, acá estamos más cerca del lenguaje, igual podemos hacer exactamente lo mismo, pero es lo menos amigable del mundo. Entonces, bueno, acá voy a salir con Q, pero bueno, quería mostrarles cómo era, originalmente, y de hecho había unos ID, viejos que eran bastante horribles, que era casi lo mismo de usar la consola, así que, que está buenísimo RStudio. un R-Commander, una cosa de esas. Sí, exacto. Estabas dos Windows para correrlo, un monstruo. Sí, sí, estaba bastante bueno, pero cuando nosotros cursamos, no sé, me parece que no existía RStudio todavía. No, no existía RStudio. Bueno, diferencia, otra diferencia grande con Python, o me parece que la diferencia mayor, bueno, hay mucha discusión, esta R de Python, es que Python es más un lenguaje de propósito general, entonces, y R ya es más específico relacionado a análisis estadístico, de análisis de datos. En Python es un lenguaje que como es más general, uno podría hacer cualquier cosa, de hecho hay escritos cualquier tipo de programa, juegos, hasta ahí sitios, o aplicaciones web hechas en Python. En R no es así, es más para usar en análisis de datos, por eso es más fácil al comienzo, uno empieza a hacer muchas cosas. Exacto, por ahí la diferencia más grande. Bueno, entonces acá tenemos, a diferencia de la consola que vimos recién, lo que sería el RStudio. Lo primero que recomiendo, bueno, es, para este práctico, es generarse un proyecto. Para eso vamos a ir acá en archivos, son files, este, new project. ¿Qué diferencia hay entre nuevo proyecto y nuevo file? ¿File en qué sentido? Que yo hice nuevo file, hice no nuevo project, como nuevo chip. Ah, está bien. Sí, vos, seguramente lo que habrás generado es un script de R, nuevo file, sigue acá, y podés generarte, este de acá, el script de R. Claro, la diferencia del proyecto, igual, por eso, no es necesario hacer el proyecto, lo que está bueno del proyecto, es que, es donde uno, ahí, para ese proyecto en particular, va guardando, guardando los scripts relacionados al proyecto, y los datasets relacionados al proyecto. Acá como vamos a trabajar con el laboratorio 1, está buenísimo que tengamos un lugar, donde tengamos almacenados tanto los datasets, scripts, y otras fuentes de datos, que podamos llegar a tener. Es una cuestión de organización. también, para agregar, Leo, a lo que vos decís, ahí en ese proyecto, uno puede tener también, su propio espacio temporal de datos, entonces toda la memoria de lo que fuimos corriendo, las variables intermedias del envidio, donde varias cosas se van guardando todas juntas ahí. Entonces puedo tener, como varios entornos, con proyectos diferentes, corriendo, con datos temporales, separados, más ordenados. Gracias. Bueno, pregunta justamente si quiero guardar las variables de entorno, no quiero, es la X esa que creé antes. Acá podemos agarrar un directorio que ya exista, o ir a un nuevo directorio, vamos a crear el nuevo proyecto, se elige acá el directorio donde se va a crear el nuevo directorio. Y, ah, mirá, ya tengo un labo 1, bueno, voy a crear otro, wow, ese nuevo mismo, labo 1. Acá elijo el nombre, del directorio, ahí, voy a crear, perdón. Porque como ya existía, iba a crear uno dentro de la 1, entonces, bueno, labo 1, que ya va casi. Ah, no, ya está. Perdón. Hay algo que no estamos viendo, me parece. Ah, está bien, sí, porque eso es lo que tiene de malo zoom. cuando se abre una nueva ventana, no se ve el... Bueno, lo que estoy viendo ahora, es la selección de la carpeta, donde voy a crear el proyecto. Es eso nomás. Entonces, esto sí lo ven, acá el directory name, o no. Bien. Entonces acá, quiero poner el anterior, eso me pasa a mí. Bueno, ya fue. Acá le pongo un nombre. Y estamos creando el directorio este con él. Ahora, como ven, acá se recarga todo. Entonces, todas las anteriores variables que había creado, así, todas, dejamos de verlas, y pasamos a ver solo las variables, y scripts, y datasets, de este proyecto. Ahora todavía no tiene nada, se creó el archivo este, que es el archivo del proyecto en sí. Lo que voy a hacer, es copiar, el dataset en esta carpeta, así cuando ustedes los van a descargar el dataset, está bueno que, lo, guarden en, la carpeta, donde van a trabajar. Que acá, acabo de hacer eso. Lo que pasa es que ustedes no lo ven, porque tengo la pantalla de RStudio. Acá se ve que en el directorio donde estamos trabajando, acabo de guardar el archivo del CSV. Bien. Entonces, otro paso, lo que voy a hacer, voy a crear un script, que es justamente lo que me preguntabas recién, sobre un archivo, se refiere a los scripts. Los scripts van a ser, donde vamos a ir guardando, las distintas instrucciones, para poder repetir el trabajo, una vez que cerremos eso. Porque en el intérprete, uno puede ejecutar cada una de las acciones, o instrucciones, pero ahí se borran, entonces, se borran cuando cerremos la sesión. Después, para guardar el conjunto de instrucciones, y repetirlas en otro dataset, o en otro momento, está bueno guardar en un script, así ya lo podemos volver a repetir toda la tarea. Entonces, bueno, básicamente, acá tenemos, este, este re-studio, dividido en cuatro partes. por un lado, esta parte de acá, ahí vamos, es la parte de fuentes, tanto de datos, como de los scripts, de alguna forma, esto sería, como los materiales y métodos, acá vamos a tener, todo lo que tenemos para ejecutar, y los datos, con cuáles vamos a trabajar. Esta, esta parte va a ser, la consola, que es el, digamos, el intérprete, en CDR, acá vamos a tener, las variables, vamos a poder ver, cuáles son las variables, también, vemos el historial de ejecuciones, de lo que fuimos ejecutando acá, acá vemos, si generamos una nueva variable, vemos acá que, es la variable A, tiene el valor hola, y en historial, sabemos que esta es la primera instrucción, que ejecutamos. Y, finalmente tenemos esta, su elapa también, que acá tenemos, este tiene varias cosas, y bastante importante, primero los archivos, podemos verlo, acá, acá se van a ir mostrando los plots, y, estos son los packages, que es lo que comentaba hoy, que R también es un repositorio, de, como se llama, de paquetes, o librerías, que podemos ir instalando, y podemos ir levantando. También tenemos las ayudas, bien, y el, bueno, así está organizado. La primera parte, que vamos a empezar a hacer, es, importar el, el, el dataset. De esto se hace, de varias formas. Una, haciendo clic acá, aparece la opción de import dataset, o si no, directamente, lo hacemos desde acá. Tenemos el import dataset. Acá hay como varias opciones, acá estamos, como estamos trabajando con un ccb, podemos usar, alguna de estas dos. Este es from text, acá lo que explica, y base, o, o, rr, es, en realidad, que son dos librerías de R, que tengo instalado, que creo que vienen por defecto, estas dos. O sea, base sí viene por defecto, y, rr, también ahora viene por defecto. Pero, las dos sirven para leer ccb, tiene algunas diferencias, pero básicamente no va a permitir. Les muestro, más o menos, como son las dos. Selecciona el archivo, esto no sé si lo están viendo ustedes, pero acá, lo que hace, es, mostrarme, esto sí lo ve, ¿no? Sí. Bien. Una previsualización, de cómo es el archivo, este ccb, y algunas, este, configuraciones, que uno le puede dar, para levantar el archivo, de acuerdo a cómo esté formateado. En este caso, ya con la configuración por defecto, genera el dataset bien, por eso lo estamos viendo, en esta parte de acá, bien separado, las, las columnas perfectamente, y con los nombres de, de las columnas bien. Pero, acá, por ejemplo, podemos setear el separador, que en este caso, este es el archivo original, lo vemos que está separado por coma, entonces va a bárbaro, que usamos el separador coma. Podríamos, tenemos esta opción, tener tabuladores. En este caso, acá lo que estamos viendo, en la previsualización, es que el data frame, tiene una única, columna, con todo el data frame en sí. Esto pasa, porque no estamos, seleccionando, el correcto, este, separador. Entonces, bueno, con la coma, en este caso va bien, pero, le va a tocar, de, trabajar con otros, este, archivos, que tengan otro separador, así que es importante. Otras características, el decimal, a ver si, es de tipo coma, o tipo punto. Bueno, esto tiene que ver con, como trata las, como se llama, los textos, pero tiene que ver con el formato CSV, si usar comilla doble, o comilla simple. Hay opciones acá, si, si tiene comentarios, si hay algún carácter, que, para no considerar esas, filas, como parte del, del data frame. Y, esto es importante también, este, los missings, o sea, los, claro, los, los datos faltantes, puede ser, ahí, el CSV, puede venir de, de varias fuentes, ¿no? Entonces, si viene de R, muchas veces usa, el, el texto NA, ¿cierto? Entonces ahí lo va a considerar, como missy. Pero si viene, por ejemplo, de un SQL, quizás, tengamos que usar null, o quizás sea, el carácter, digamos, vacío, va a ser el, 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 NA. No me acuerdo, este, atrás, cuál era. Pero bueno. Por el defecto, funcionaba así. Después también, la primera, la primera columna, la primera fila, si la trata como si fuese, headers, o sea, si tiene los nombres, así tiene, o si no es así. Por ejemplo, si lo sacamos, ¿qué va a hacer? Va a considerar, como la primera fila, la va a considerar, como si fuese datos, y los nombres de las columnas, le pones, estas variables que vienen por defecto, B1, B2, B3, B4. Les muestro rápidamente cómo es. Una pregunta. Sí. Y, ahí podríamos renombrar las columnas a mano, suponete que es un archivo que te vino sin headers, y vos ya sabés que tiene cada columna, y querés cargarlo, pero con un nombre de columna que vos le pongas. Con este de base, lo que va a pasar, es que no tenés la opción, acá de, de cambiar las columnas, entonces lo que vas a hacer es, vas a cargarlo, se van a generar las variables, y después de cargar las variables, podés renombrarlas. Ok, está bien. A las columnas, entonces vas a tener que usar una segunda opción. Con el otro, sí, ya se puede hacer, o creo que sí se puede hacer. Con este, es un poco más lindo de este. También seleccionamos el, voy a correr esto. Seleccionamos el, el data frame, a ver si tiene la opción esto, para cambiar, no, acá tampoco la tiene para hacerlo. Lo tendrías que, que renombrar después. Es similar. Tiene algunas opciones más, otras menos, también acá aparece el NA. Acá la diferencia principal, es que vos podés elegir, el tipo de dato que querés, en cada una de las columnas. En el otro caso, seleccioné, por defecto. Entonces, por ejemplo, acá no tengo ninguna, pero, si hubiese alguna de tipo, de tipo, perdón, fechas, uno podría especificar, que esa no se trata, de tipo, de texto, y si se trata, de una de tipo, de fechas, y le podés especificar el formato, a ver dónde viene primero, este, por ejemplo, dónde está, en ese formato, el año, dónde está el mes, y el día, porque, bueno, hay muchos formatos diferentes, para marcar fechas. Ese, me parece que, cuando estás con fechas, está bien usar este. Acá, por ejemplo, uno, acá, si yo cambiase el tipo de datos, y este lo quiero considerar, como si fuese de tipo, carácter, acá se va viendo, cómo va generando el código, y, y en este, read.csv, le agrega esta opción, de, que, a esta columna, le va a, tratar como si fuese de tipo, carácter. Voy a usar el otro, que es más simple. Y aparte, por otra cuestión, que es importante. Que, este, los tipos de, las columnas, que son de tipo, carácter, lo vas a tratar de tipo, factor, y el otro, lo va a tratar de tipo, carácter, y después hay que convertirla de tipo, factor. Ahora lo vemos, un poco más en clase a eso. Bueno, ahora cargamos, en definitiva, el dataset. Esto que acabo de, de ejecutar, acá en la consola, se ejecutó, el comando en sí. Entonces, todo lo que hagamos en RStudio, lo que va a ser, en definitiva, va a ser correr, un comando, en la consola, o sea, el intérpreter, que lo va a ejecutar. Entonces, como le comentaba, recién, lo que es conveniente, es guardarse, este, comando, en el script, que van a ir, generando ustedes. Este script, ya que está, lo puedo guardar, y se va a guardar, en el, en el, en la carpeta, del, del proyecto. Este, esos scripts, van a ser de tipo, .br. Bien. Bueno, eh, algunas opciones, que son importantes, es que tenemos, eh, podemos, una vez que tenemos, el script, acá en sí, podemos ejecutar, cada una de las instrucciones, con el comando, este, run, esta opción de acá, vamos ejecutando, línea a línea, que el script, acá como estoy ejecutando vacíos, no va haciendo nada, pero, ejecutamos, si nos paramos, en la línea que queremos ejecutar, le damos run, la forma que ahí, lo que está explicando, es que con control, enter, tenemos un shortcut, entonces es más conveniente, de hacer control, re-entry, y ir ejecutando las diferentes opciones, entonces cada vez que le estoy dando enter, estoy cargando de nuevo el data frame. Bueno, este es el, como les comentaba Juan, el, digamos, el, el tipo de dato estrella, que tenemos en R, el tipo data frame, que es muy potente, este, comparado con otros lenguajes, es un, digamos, tiene muchas funcionalidades, para ser un tipo de datos, este, primitivo, del, del, del lenguaje, Python, por ejemplo, lo tiene con pandas, pero eso es, instalando una librería aparte, que maneja todo eso, pero internamente, maneja otros datos primitivos, de, de Python, acá R, ya tiene incorporado, este tipo de, de datos, esta variable, ¿no? ¿Cómo ver, el, el data frame, que básicamente, me parece que, lo importante es entender, más o menos, cuál es la lógica que sigue, entonces, un data frame, se podría llegar, perdón, a ver como si fuese, esta es la previsualización, previsualización, ahí estamos, esta es la previsualización, uno puede ir, viendo, directamente, el, el data set acá, incluso, podés buscar por valores, filtrar, y hacer algunas cosas, pero esto es, simplemente, visualización, lo que tiene que verse, es como, bueno, tenemos cantidad de filas, o casos, o observaciones, son siempre, sinónimos, y por otro lado, tenemos las columnas, o atributos, otros sinónimos, ahora, la cantidad, tenemos una cierta cantidad, de, de filas, eso lo podemos consultar, con nRows, nRows, y el, y el data frame, la variable del data frame, y ahí ven la cantidad, de filas que tiene, un dato muy importante, es que, ustedes pueden ir ejecutando, porque recién escribí, nR, y cuando, toco tab, me aparece, la opción de autocompletado, entonces, bueno, están estos dos comandos, que puedo llegar a ejecutar, que empiezan con nR, y elijo el primero, y ya tocando un enter, me autocompleto, y lo mismo, con las variables, yo voy escribiendo mp, y como no hay otra variable, que empieza con mp, ya puedo tocar tab, y me las terminas completando, eso es re útil, y después, sí, le doy enter, también con el ncol, vamos a ver, la cantidad de columnas, y otro comando, names, con names, vemos los nombres, de las columnas, entonces, cuando recién me preguntaban, también se podría, renombrar, ahora no lo voy a hacer, porque, bueno, podría, voy a ser más macana, supongamos que queremos cambiar, el nombre de la, primera, columna, que no me gusta, que se llame así, entonces, agarro con names, y le digo, bueno, la primera columna, porque elijo la primera, y le pongo este nombre, ahora cuando veo names, vamos a ver que ahora se llama, este, ISOCountryCode2, voy a poner el nombre de antes, y así puedo, en realidad puedo, renombrar a todas, y establezco con, este, sintaxis, que es de tipo vector, tendría que ir, nombrando, esta sería, la columna 1, la columna 2, ir completando, hasta las 8 columnas, podría, nombrar las, las 8 a la vez, entonces, bueno, eso respondía, a la pregunta, si podría cambiarle las columnas, los nombres de la columna. Ok, gracias. Sí, de hecho, vi que en algunos, tuvieron como ciertos problemas, como que, las columnas, este, tenían nombres con espacios, y por ahí, tienen nombres medio, molestos, o, para después, trabajarlos, entonces, por ahí conviene, si tienen, algún, este, símbolo extraño, que puede llegar a molestar, como un acento, o una cosa así, que no es bueno, para las variables de R, es mejor, renombrarles, eso sí. Una consulta, sí, este names, ¿se puede guardar en un vector? Names en sí, 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 se puede, names en sí, lo que está devolviendo, es un vector, entonces, ahora puedo guardar, generar otro vector, a ver, le pongo, este, nombres, y ahí ven que se generó esta nueva variable, nombres, que básicamente es un vector de caracteres, tengo ocho, un vector de ocho posiciones, y de tipo char, un comentario para ver de qué tipo son las variables, puedo hacer con class, y le pongo el nombre de variable, y sé que es, de tipo carácter, porque almacena carácteres. Los vectores en R son estos, también conocidos, bueno, sí, a raíz, digamos, es un tipo de datos particular, que, tiene las características, que es, básicamente, creo que lo que más se, se termina usando, de que tener una cantidad, de número de elementos, y, lo que tiene el vector, es que todos los elementos, son del mismo tipo, entonces vamos a tener vectores, de tipos caracteres, o vamos a tener, vectores de tipos numéricos, que es, ese es el tipo numéric, si generamos otra variable, y le hago class, por ejemplo, esta es de tipo numérica, y, si quiero hacer una de tipo entero, solo, o sea, numéricos son reales, si quiero hacer entero, tengo que especificarle con L, entonces ahora me fejo la clase, es de tipo entero, esto es también como Python, no hay que especificar, el tipo de datos, sino que, a medida que, lo van almacenando, un cierto valor, el tipo, se especifica, a partir del valor, que se guardó. Se le dice que es de tipo dinámico, pero es fuertemente tipado, al menos Python, no sé acá si, te dejan mezclar, diferentes tipos. No, no, este también es igual, lo que, sí, cambia es, en realidad, tiene una, lo que cambia es, la referencia, ¿no? Pero bueno, por eso, sí es fuertemente tipado, porque el vector en sí, siempre tiene que ser el mismo tipo, no puedo mezclar, no puedo mezclar, entonces, por eso, el vector, van a usarlo mucho, y, en el data frame, en sí, puede llegar a ser visto, o es muy importante que lo vean así, como que tengan, en conjunto, acá tenemos ocho columnas, entonces, podrían ser ocho vectores diferentes, cada columna puede ser un vector, de hecho, cada columna es un vector. Si vamos a MPI, tanto, vemos la columna ISO, eso, tiene todas las características de un vector, y esto es un vector de tipo factor. El tipo factor, van a ser los vectores que son, o es una clase especial de vector, que es un poco más potente que un vector, que sirve para guardar datos de tipos categóricos, cuando son categorías. Después, los de tipo char, está la diferencia entre factor y char, o de carácter, es que el carácter es un, digamos, son caracteres, por ejemplo, nombres de las personas, cada uno tiene. En cambio, factor, de tipo factor, representa más, lo que es un dato categórico, en el sentido, de, más estadístico, donde nosotros queremos agrupar, a ciertos casos, por esas categorías. Bien. Por ejemplo, el otro caso, por ejemplo, un identificador, quizás no sea conveniente, un identificador, como el DNI de una persona, es tenerlo como una categoría, porque hay tantas categorías como personas, entonces eso simplemente es un identificador. El factor podría llegar a ser, no sé, los estudios de esas personas, o, no sé, qué cursos están, qué cursos están haciendo, ese tipo de cosas. en este caso, el país, que es un factor, o la región es otro factor. Sí, generalmente, con una variable también, que está enumerada, y está indexada, ese factor. Tiene una, en lugar de guardar, es una especie de optimización, porque en lugar de guardar, repetidos caracteres, un montón de veces, tiene un índice, le asigno un valor entero, a cada etiqueta, e internamente, guarda ese valor entero, para no tener que escribir, no sé, 200 veces, Saudacia, por ejemplo, como muestra ahí en la tabla, o, Afganistán, ¿sí? Eso ocuparía un byte, por cada carácter que tiene. ¿Estamos? Exacto. Es una forma de optimizar, el almacenamiento, de este tipo de datos, que tiene una etiqueta, de texto. Y, otra, otra diferencia grande, es que, las categorías, son cuestiones, estáticas, fijas. Este, en principio son fijas, para agregarlas, como más complejo. Uno ya, ya especifica las categorías, qué sé yo, los continentes, ya está, listo, tenemos los continentes. Entonces, y solo, uno cuando genere ese tipo, variable de tipo factor, o de tipo factor, ya tiene especificado, cuáles son las diferentes categorías, acá se llaman levels, a los, a los factores, en sí. Creo que lo puedo. Sí, yo veo los levels, ahí veo, de esta variable, todos los valores posibles, que puedo llegar a tener. Son, digamos que son finitos. En cambio, un tipo carácter, no tiene restricción, ahí puedo guardar cualquier cosa. Si yo, en un tipo factor, quiero asignar, un valor que no existe, eso generaría error, salvo que, agregue el nuevo, la nueva categoría, tendría que agregar primero, la nueva categoría, y después, asignarle a alguna, una de las variables, esa categoría. Bien, por eso... Hola, una pregunta. Sí. Esto que decían recién, de que, les asigna, unos valores numéricos, como para ir almacenando eso, y no repetir, digamos, los valores de texto, en este caso, como South Asia. porque, cuando estaba tratando de hacer el TP, tiré un, habíamos visto un comando, la otra vez, que era str, que te hace como un resumen del data frame, y te dice qué tipo de variable tenés, en todo el data frame. Cuando lo hice para este, para el de MPI, las variables factor, que son como esta, ISO, country code, country, y demás, te da un ejemplo, por ejemplo, te dice, factor with 78 niveles, te da un ejemplo, de los tres primeros niveles, AFE, GBDI, y después te pone un número, lo hace como, 1, 1, 1, 1, 1, y no sé si eso es que le está asignando ese valor, o qué, porque... Exactamente. Eso que está ahí, es el valor, de hecho, si nosotros vemos acá, veo esto como les decía, esto es un vector, acá yo estoy tratando como si fuese un vector, con esta nomenclatura de usar pesos, y la variable, ya ahí lo trato como vector, y ahí estamos viendo los niveles, pero, acá vemos cada uno de los valores, y te dice, acá 78 niveles, y tienen, estos son los niveles posibles, ahora sí, yo lo veo esto, como si fuese de tipo numérico, con asnumeric, que me permite hacer una conversión a numérico, me voy a mostrar, justamente eso que veías vos, esto es uno, que es la representación que tiene por detrás, en realidad está guardando este número, pero no lo está tratando como un entero, donde uno puede hacer una operación, sumar, por ejemplo, regiones o países, no tiene sentido, no, ahí no. No, claro, es solo una representación. Es una representación, exacto. Entonces sí, tal cual como decías, podés ver con STR, que es lo mismo, acá también se puede ver lo mismo, acá en RStudio, esa representación, que te permite fácilmente ver, digamos, cada una de las pruebas, que podrían hacer vistas como vectores, de qué tipo son, acá factor, la cantidad de niveles, y estos son de tipo numérico. Después, también está lo que vimos, también que era el summary, con summary ya me da también información, en el caso de los que son de tipo factor, porque acá también cambia, si es de tipo factor, de tipo carácter, es que me da las cantidades de las categorías con más cantidades, con mayores frecuencias. Entonces ya me los resumo. Y los de tipos numéricos, me dan los descriptivos posicionales, la media, mediana, y los cuartiles, y máximos y mínimos. Y además, a los que tienen missims, también te especifican, cuántos missims tiene, como en este caso. O sea, de esto, lo primero que en todo dataframe, vas a tener que hacer, es ver con el str, con esto, o verlo de acá, para ver qué tipos de datos tenés. Podemos ver con el summary, y a ver también nos da esa información, de qué tipo de datos, y si hay alguna noción de distribución, si tiene missims, y en todo caso, si uno acá puede advertir, si hay algún tipo de variables que no están bien tratadas. Entonces, en ese caso, como ya comentaba, por ahí tenemos los countries, como si era del tipo carácter, y no es conveniente, mejor generar un factor. Entonces ahí hubiese convenido regenerarlos, o convertirlos, o si vemos que tenemos carácter en números, decimos, no, yo quiero tratarlo como numéricos, entonces, uno puede convertirlos con esta forma, ¿no? Con as, y el tipo de variables, los puedes convertir. Y los reasignas, la conversión se hace así. Por ejemplo, si yo quiero convertir, a ver, si yo quisiese convertir, el MPI regional, a tipo, carácter, es que sea que lo traten como cadenas, en lugar, no es conveniente para este práctico, pero es como para mostrarles. Entonces, acá lo convierte, como les decía, muestra todo como cadenas, ahí lo vemos con las comillas. Ahora, si quiero cambiar la columna, y que ahora sí me almacene caracteres, voy a agarrar la variable, y la voy a reasignar. O puedo hacer una variable nueva, que sea de tipo, con otro nombre. Le cambio de nombre, entonces, ¿qué va a pasar acá? Me va a generar una nueva columna. Me lo tuve que recargar acá. Y me genera esta nueva columna, o la podía haber pisado, y ahí le voy a tratar como si fuese, este, de tipo char, o si no, me genera una nueva columna. Y ahora esta nueva columna, cuando vea el summary, vean lo que pasa. Dice, no, bueno, es de tipo carácter. No, no me da el resumen. ¿No le tienes que agregar la columna? ¿Ya la generaste y te la agregó directamente? Claro, sí, es la forma de generar columna, es esa. Pensé que era con ese Cbin. Con Cbin, lo que se hace, es, permite, agarrar, otro data frame, y, este, y, concatenar. Sí, concatenar, es como juntar, si vos tuvieses un data frame, con la misma cantidad de columnas, que en este caso, cuánto teníamos, había, hoy lo habíamos visto. Ocho. Ocho. No, no, teníamos, si nosotros tenemos un data set, de 984 filas, diferentes, podríamos, con Cbin, o Cbin, podríamos concatenarlos, entonces tener un data frame, y como pegar otro data frame al lado, entonces generamos un data frame gigante, digamos, un doble. Pero está bien, si fuese un data frame, si uno lo pone, se pone a pensar como, si un vector es un data frame, de una única columna, también sería otra forma de hacerlo. Pero más simple, si es solo agregar una única columna, es mejor hacer esto. Está bien, gracias. Bien. Bueno, acá ya vimos el summary, vimos, y bueno, y después lo otro, que es, como, súper importante es, la forma de seleccionar filas y columnas, que es, bueno, que ahí pueden llegar a haber muchas confusiones, algunos errores, pero una vez que uno entiende más o menos la lógica, es simple. Ya lo, también lo vimos un poco con la presentación de Juan, acá si quiere lo repasamos un poco, es, tiene esta, esta, esta sintaxe. Acá estamos, eh, refiriéndonos al data frame, y vamos a usar los corchetes para seleccionar, por un lado, primero a las filas, acá poníamos en el formato CAS, lo que vamos a poner es un vector, con los índices de las filas que vamos a seleccionar. Los índices están acá, también acá lo ven, en esta parte. Entonces, si quisiera ver este, el 36, voy a agarrar, y seleccionar el 36. Y ahora tengo que seleccionar las columnas, siempre se seleccionan los dos. Entonces, si quisiese elegir todas las columnas, pongo coma, y eso significa que, y lo dejo vacío, significa que se seleccionan todas. Entonces, acá me muestra sola esa fila. Si quisiera verlo con, digamos, en la parte de acá de arriba, con view, era views. Ah, no, me confundí acá. Y es lo mismo que mostrarlo acá. Entonces, estamos seleccionando esa columna 36. Ahora también elegíamos, como había mostrado Juan, cuáles son las columnas, en formato de números también. Primera columna, cuarta columna, sí, la cuarta columna. Seleccionamos esa. Este también, permite hacer la selección inversa. Si quisiéramos ver todo menos, la cuarta columna, podríamos poner, o al revés, estas dos, usar índices negativos. Ponemos menos, la columna 1 y la 4, esto es que estamos diciendo que, no queremos la 1 y la 4, pero sí queremos todo el rey. ¿Bien? Que antes eran estas variables, la ISOCountry, la WorldRegion. Y lo mismo pasa para las filas, si quisiésemos seleccionar todo menos la 36. Bueno, ahí está. Si no, pasamos a la 34, 35, y después pasamos a la 37. Esto de la selección negativa, se puede hacer solo con los índices, y no con los nombres, para columnas, porque para columnas, por ejemplo, podemos poner los nombres directamente de las columnas, que queremos elegir. Vamos a elegir esta, columna, y esta columna, la ponemos así, entre comillas, porque estamos pasando un vector de nombres, que se tiene que ser como, era como names, ¿se acuerdan? Que da un vector de nombres, le pasamos eso. Me parece que, ah, puse un espacio de más, entonces me tiró error, como que esa columna no existe. Ahí estamos seleccionando estas dos. Lo que no puedo hacer acá, es hacer la selección negativa, que le hemos trabajado, ahí me dice que no, no es válido. Bien. Ahora, ahora, si quisiésemos elegir todas las, las, si quisiésemos elegir todas las filas, todas las filas, y elijos estas dos columnas, hay dos opciones. O hago así, dejo vacío esta parte, y me muestran todas, o si no, la otra opción es, solo especificar las columnas. Si solo especifico una sola cosa, significa que estoy especificando las columnas, y no las filas. Entonces, en realidad, si yo me confundo, y especifico ahí las columnas, las filas solas, en general lo que va a pasar, es que, como tengo muchas más filas que columnas, me va a saltar error, porque voy a irme a un índice de columnas que no existe. Bueno, acá vemos, que es equivalente. Ahora, después existe otra opción, que es elegir, como lo que estuvimos viendo recién, una columna particular, todos los que estamos viendo recién, lo que resultaba, era otro data frame. En realidad está devolviendo, como si fuese otra variable, donde, digamos, se crea a partir la variable original, y es una copia de esa variable, con las selecciones que nosotros hicimos. Eso es lo que se devuelve, y visualizamos, pero podríamos guardarlo en otra variable, entonces vamos a tener, el data frame original, y el data frame con la selección que nosotros queramos. Entonces el resultado de esta selección, es un data frame. Ahora, cuando usamos la sintaxis, que es con el signo pesos, acá elegimos, bueno, ahí está buenísimo el autocomplectado de acá de RStudio, y digo, bueno, a ver, ¿cuáles de las variables quiero elegir? Por ejemplo, este índice. Le doy Enter, y acá, la diferencia, es que, no estamos viendo, el resultado no es un data frame, es un, digamos, es un vector, que es la columna que representa ese vector. Bien, me van siguiendo ahí, hay una diferencia entre hacer esto, y hacer esto. Esto me está devolviendo un data frame, de una única columna, que es la columna esta, de esta columna. Bien. Es la copia como si fuese un data frame en sí. Por eso lo vimos así, en formato de columna. Ya lo podemos ver. Bien. Ahora, cuando estamos haciendo, uno, acá me confundí, este no es el data frame. Por eso, este es el vector, lo que estoy visualizando acá. Por eso no tiene el nombre de la columna. Ahora, cuando visualizaba, esto de acá, que era con la selección, que les mostraba recién, con corchetes, el resultado, es el data frame, por eso sí tiene el nombre de columna. Bien. ¿Por qué comento esto? Entonces, este resultado es el vector, por eso vemos así. Ahora, cuando tenemos vector, la selección que tenemos con corchetes, solo le tenemos que especificar filas, porque el vector no tiene columnas. Entonces, en ese caso sí, podemos ir directamente a las filas. Entonces, por ejemplo, mostramos los 10 primeros valores, y puedo poner 1 a 10. Bien. Eso van a tener, son algunos detalles, pero son importantes, porque son los que pueden llegar a generar errores de sintaxis, entonces puede ser rompen un poco la cabeza con estas cuestiones. Y después otra característica, en la selección, es que hay otra forma, que es a partir de las llamadas máscaras. Las máscaras, se generan a partir de vectores de tipo logical. Los de tipo logical van a almacenar vectores de tipo booleanos, o sea, valores de verdad, verdaderos o falsos. Por ejemplo, bueno, el vector, este que les muestro, es un vector de tipo booleano, que puede ser una máscara en sí, o lo que vamos a generar. Almacenar solo verdaderos o falsos. Entonces, nosotros si tenemos un valor, lo que le pasamos es un vector de tantos elementos, como elementos tengamos en el vector, o sea, la cantidad de filas totales, con el true lo que vamos a decir, es que queremos visualizar o seleccionar esas filas. Y con false, lo que estamos diciendo es que no queremos seleccionarlas. Por eso se llama a eso máscara, porque representa como si fuese una máscara, donde tiene, por ejemplo, los agujeros, obviamente para uno ver, o por ejemplo, si uno en la máscara tuviese la boca libre, entonces en esa parte, esos serían como los truques de dejo pasar. Y todo el resto son los false que estoy evitando. Impresionante la interpretación del concepto máscara, Leo. Sí, sí. Muy artístico. Sí, sí, no sé, ahora sería al revés, la máscara es la parte de la boca, y lo único que tenés libre son los ojos. Una pregunta. Sí. Con estas máscaras, ¿esto se puede concatenar? No sé si es concatenar la palabra, pero digamos, yo puedo usarla como filtro, y después, una vez que tengo el resultado de la máscara esa que apliqué, donde solo quiero ver determinadas cosas, arriba de eso aplico, no sé, algún otro comando que me permita ver alguna medida, pero solo sobre esas columnas y filas. Exacto. Sí. Esa es la principal función, y es esa. Por ejemplo, si yo quisiese acá elegir, acá tengo radio regional, entonces me quedo con los que están por arriba de 50. o no, o no, y 50. Entonces, acá, esto lo que va a hacer, por cada uno de los valores, me genera un vector, donde en true o false, cuando cumple la condición, que el valor del radio regional sea mayor que 50. Entonces eso lo podemos primero guardar como una máscara, una variable de tipo máscara, y después al vector en sí podemos usar la máscara para elegir justamente esos valores. Lo puedo usar directamente en todo el data frame, ahora lo único que sí, acuérdense que hay que poner acá la coma, porque acá estamos seleccionando filas. Entonces, entonces ahí elijo, de data frame, todos los países que superen en 50, esta medida. No es necesario crear la variable máscara, ¿no? Podrían hacerlo todo directamente, acá que así están en el ejemplo, justamente en la presentación. Digamos acá, ahí está. variable, y le ponemos mayor que 50, y es lo mismo que crear la máscara. Eso es un poco. Y esta consulta puede ser lo compleja que uno quiera. Puedo decir que sea mayor que 50, y después usa el operador de land, y le ponemos alguna otra condición, tengo que repetir este otro vector, y elegimos que la intensidad sea menor que 20. y me quedé sin nada. Nada. Esto era, no me acuerdo si estaba en el tipo. ¿Por qué no hay que decir nada? Porque no hay ninguno. Sí, elegí un valor muy... Y acá, bueno, acá por ejemplo, menor que 80. Entonces, bueno, ahí es tan complejo como nos viene. Y después de algunos detalles, siempre en R, ya termino ya más o menos con esto, me parece ya el tutorial inicial. Ah, me faltó lo del plot. Ahora muestro rápido un plot. Es que esta máscara, en realidad, uno pudiese, supongamos que, acá esto es otro truquilio, uno quisiese elegir las filas pares, solo las filas tipo pares. Entonces uno podría usar una máscara de false, porque el primero es impar, el segundo par, false, par, bueno, y así repetirlo las casi 900 veces que tenemos, pero bueno, no tiene mucho sentido. Pero, ya solo especificando el patrón inicial, después lo que va a ser R es con todas las filas que falten, ir rellenando el vector este, con el patrón que le fuimos yendo. Entonces, false, true, entonces eso va a serlo hasta completar todas las filas. Entonces acá, por ejemplo, me queda la segundo, la cuarto, la sexta, bueno, de esa forma seleccioné todos los pares. Rápidamente, muestro algún gráfico. vamos a hacer un histograma, simplemente con ist, generamos el histograma, algunas cuestiones básicas, generarle algún título. También siempre con el tab, acuérdense que el auto es completa. Y la, y acá le ponemos, lo ponemos en español. Acá estamos viendo el resultado, del gráfico. Una opción que tenemos adicional, es poder guardarlo como imagen. Así que yo siga, o clica acá, esto no sé si lo están viendo, sí. Se abre esta ventana, están viendo la ventana, ¿no? Para exportar. Sí, Bárbara. Bueno, aparece esto, lo pueden elegir en el tipo de formato que quieran, en estas opciones, PNG, hasta incluso vectorial. Acá pueden especificar el tamaño de la imagen, aunque pueden ir jugando también acá, tú vas cambiando el tamaño de la imagen, también medio que ajusta los títulos y todo, para que quede bien en la imagen. ¿Se puede cambiar el, cuando no tenés números, tenés texto, que a veces no entran todos los textos, ¿se puede checar eso, la letra del texto? Sí se puede, de hecho, en uno de los casos, pasaba que agrandando la imagen, sí se llega a ver. Pero, son varias opciones, uno, o puedo agrandar tanto la imagen, porque acá puede irse, dentro de los márgenes que te da acá. Puedo poner cuatro, entonces hacerlo tan grande, para que me entre todo, y si bien no puedo ver la previsualización, me va a generar la imagen, y va a quedar como más grande. Y después la otra es, tocar dentro de los parámetros que tenemos, para generar el gráfico, y el tamaño de la tipografía. También hay una cuestión, que a veces hay textos que son imposibles de agregar. Por ejemplo, hay en países, si uno quisiera graficar, hacer un gráfico de barras, donde las barras están los países, donde dice, Congo, Democratic, Republic, y, digamos, hay una limitación, a veces estética, o de la forma en que organizamos la visualización esa, que, bueno, probablemente tengamos que rotar el gráfico, para que podamos, poner esas etiquetas de manera elegible, si tiene siempre la visualización tiene algunos desafíos también, tampoco, y R da soluciones a montones, hay un montón de paquetes que hacen gráficos, y que ayudan a generar visualizaciones muy lindas, y muy explicativas, pero hay que laburarlo bastante. Tal cual, de hecho, Una pregunta, perdón, cambiando de tema, lo que vimos hoy es que estamos manejando todo el set de datos como un conjunto, filas, columnas, ¿Hay una forma procedural, o se usa una forma procedural, ir fila por fila, columna por columna en R, o es todo así? ¿Entiendes lo que estoy preguntando? Tipo, vos me decís, como si fuese un bucle. Exacto, con bucles, algo más procedural, o es todo, selecciono filas, selecciono columnas, y hago cosas con filas y columnas. Va a depender del trabajo que estés haciendo, del problema que vayas a resolver en ese momento, pero sí, maneja controles de flujo, es decir, tenés iteraciones, hay condicionales, está todo eso preparado para que uno pueda usarlo. Hay algunas cuestiones que también mencionó, mencionó Leo al principio, en cuanto a las iteraciones sobre una matriz, como es el caso de un data frame. Hay que ser muy cuidadosos, en cuanto a, cómo iteramos sobre esas matrices, porque se vuelve ineficiente. Si vos tenés, cardinalidades muy altas por ahí, en esas tablas, y querés recorrer, no es la forma. Hay operadores que te permiten, no sé, aplicar una función a todos los elementos de una columna. No hago un for de uno a la n row, para pasar por toda la, iterando yo con un control de, de iteraciones. Hay algunas herramientas, como, no sé, apply, o, ese apply, hay distintos, distintos tipos de esas, de esas funciones, que ya están optimizadas, para recorrer esas matrices. Cambia a veces por ahí un poco. Ok, entonces, entonces es como que uno trabaja con el data set, como un conjunto de información, porque es distinta la forma que uno encara un programa, un algoritmo, de esa manera, que en forma procedural. Sí. Eso era la pregunta. Sí, sí, tal cual. De hecho, sí, por eso digo que R es más como una herramienta de análisis, y me parece que no es tan más bueno verlo así, no tanto como un lenguaje de propósito general. Y como recién comentaba Santiago, en general cuando uno instala estas librerías, suelen estar programadas en un lenguaje como más potente, ya precontilladas, y como en C, y después que otros lenguajes utilizan, hay cosas que me dicen que se importan también, que tienen, ¿no? Bueno. Bueno, todo bien, gracias chicos. Una consulta un poquito de la misma mano que se planteó recién. ¿Se puede hacer un, el gráfico te lo haga para todas las variables? Pasó en el práctico que había muchos gráficos repetidos, y para no tener que andar escribiendo todo al mismo tiempo, si se puede, no sé, que se ponga el dataset en donde definís el eje Y, o el eje X, y te lo haga para todos. Sí, sí. Deberías, en ese caso, lo que es conveniente, me voy a ir, porque abrí tanta ventana acá, que, lo que es conveniente es trabajar con el vector de los nombres de las variables que quisieses graficar, y a ir iterando por cada una de esas variables, y asignarlas, digamos, el nombre de la columna, a la variable que va a ser iterando. A ver si, ah, bien, ahí lo puedo mostrar. De hecho, teníamos guardados nombres, los variables de los vectores. Bien, entonces ahí, con nombres, voy a ir, nombres 1, nombres 2, nombres 3, debería tener que ir iterando por cada uno de ellos, y ir haciendo algún gráfico, por la variable, en realidad uno debería elegir las variables, y ir pasando en el gráfico, o sea, ir repitiendo, así, más o menos se responde. O, por ejemplo, a ver, si tuviésemos una variable. Digamos que es casero, no es que hay un comando que te lo saque automáticamente, como recuerdo en la clase anterior, que había un comando que te daba un montón de gráficos, que hacía todos contra todos, no me acuerdo cómo se llamaba. igualmente el plot, por ejemplo, si vos tenés todas variables numéricas, el plot, sobre esas numéricas, también va a graficar todas contra todas, si vos le das el data frame, solo con los nombres de los gráficos, le habilitas solo las columnas que son numéricas, ¿sí? Ok. Acá, acá, por ejemplo, si vamos a, asignamos, no me gustó porque esto tiene que ser, no, puse una, la región justamente no es la, a ver cuál podría llegar a ser, MPI, ¿dónde está? De definición. Ponemos el nombre de la variable, lo asignamos a otra variable, y otra vez se está quejando, pero eso tiene que ver, este, y acá tendría que, en realidad, y con doble selección. Sí, es otro detalle de la sintaxis, que justo salió acá, y es importante. Acá como, se acuerdan que yo les comenté, que existía, el operador, pesos, para seleccionar la columna. Otra forma de seleccionar la columna, es con doble corchete. Entonces en este caso, como ya estaba usando una variable, este, lo que hice es pasarle, el, la variable con el nombre de la columna, y no, este, el nombre en sí. Entonces, esto es equivalente a, a usar T. Entonces ahí, accedemos al vector, y después lo, generamos este gramo. Si hacemos un for, que vamos pasando con diferentes valores, de los nombres de las columnas, este, podremos hacer gráficos así, si es que son muchos, no sé si va a hablar. Y bueno, y finalmente, lo último que muestro, es la opción para ver las ayudas, que son súper útiles. Por ejemplo, el histograma, que recién vimos, que es la función is, lo que vamos a hacer para acceder a, a la ayuda, es poner signo, este, pregunta, y después el, el nombre, de la función. Y acá me aparece, todos los, los parámetros que tiene. Entonces, por ejemplo, bueno, acá tenía, los nombres de los títulos, tiene, no está la cantidad, los breaks, lo que se llama breaks. Acá está, breaks, con esto podemos tocar con breaks, digamos, cuántos intervalos va a trabajar, con cuántos intervalos va a trabajar el histograma. Establece uno por defecto, que dice que tiene un, algoritmo que optimiza eso, pero nosotros podemos especificar, si no, no nos gusta, o queremos tener más amplitud. Bueno, propongo, que hagamos, no sé, que habilitemos la otra. Vale, me parece, me parece bien, podemos hacer un cortecito acá, y atendemos, yo me quedo, si quieren, acá, o me paso a la otra aula, y vemos consultas que puedan surgir de ir probando cosas, ¿sí? Sí, dale, dale, sí, sí, si también quieren consulta, ah, si hay, sí, de CR, sí, también, sí, como quieran. Sí, si quieren que vayamos viendo alguna de estas cosas, digamos, estamos, estamos para ver, estamos para ver temas, o dudas que puedan tener, ¿sí? Yo tengo una consulta que puede ser general, sí, cuando, en la práctica, cuando te pide la media, la varianza, y todos esos datos, hay una de las variables que tiene un dato nulo, entonces te trae NA, ¿cómo se puede hacer como para calcular sin ese dato nulo? Buenísimo, sí, que tiene el NA, que es también súper importante en ERG, que todas las operaciones que se hacen sobre un valor NA, generan un resultado de NA, entonces, cuando calcula la media, obviamente va a tener que ir sumando todos los valores, y cuando llega a NA, eso genera el resultado de NA, y entonces hace que todos, el resultado global sea de NA. Entonces, una solución siempre es, nosotros sacamos la media, e ir a la ayuda. Entonces, acá vemos cómo tratan los NA, hay un parámetro que es este, NARM, entonces, por defecto están false, entonces, lo que va a hacer, es, le vamos a indicar si antes de calcular la media, tenemos que borrar, o no los NA, o sea, va a excluir aquellas filas donde hay que NA, si le damos true, lo va a omitir, y el resultado no va a ser un NA, pero por defecto está en false. No me acuerdo cuál era, bueno, la variable la podemos ver con, con el suma ahí. La variable era la última de todas, tenía un nombre largo. Claro, este de acá, intensity, acá justamente se ve que tiene un NA, entonces, si hacemos means, y, este, este en principio nos genera un NA, porque justamente tiene el problema, de que toda operación con NA, genera resultado de NA. entonces vamos a NA.RM, igual true, y ahí nos da, o se excluye esa fila, y genera la media. Maravilloso. Pero sí, es un concepto que hay que tenerlo en cuenta, que es ese, que los NA generan resultados de NA. Muchas veces, les va a pasar eso, van a tener NA, y van a tener que ver, cómo hacerlo. Si no tiene opción, justamente la función que van a usar, lo que van a tener que hacer, es prefiltrar las filas, de las filas. ¿Cómo los pueden prefiltrar? Con las famosas máscaras, como les estaba de mostrar, que hay una función que es, isNA, y eso le devuelve, tanto true como NA tengamos. Entonces, para hacer la máscara, ahí, conviene negar eso, que no sea NA. Entonces, cuando vayamos, a calcular la media, podemos hacer también, aplicar en la máscara esta, y es equivalente. En el caso de este, no tiene sentido, pero quizás hay otras operaciones, que tenemos que prefiltrar. Bueno, voy a... A ver, esto siempre me cuesta encontrar en el Zoom, los botones acá. ¿Estás ahí? Ah, bien. Bueno, hacemos eso, hacemos una pequeña pausa y... Dale, yo voy guardando este video, así ya queda bueno. Dale, así nos hace súper gigante.